Al fin apareció el testamento de José José y el día de hoy a través de Famous Close Up te contamos quiénes fueron los beneficiados porque también quedó demasiada gente por fuera. Quédate hasta el final con nosotros para que conozcas hasta el último detalle. Amigos, a más de un año de la partida del príncipe de la canción apareció el famoso documento que avala a quién José José le estaría dejando toda su herencia. Esto mis amores está poniendo color de hormiga porque hay grandes posibilidades que se vuelva a crear discordia entre Sarita Sosa y sus hermanos Marisol y José Joel. El día de hoy José Joel citó a los medios de comunicación en los tribunales mexicanos para confirmarles que después de más de un año encontraron este famoso documento que aparentemente las Saritas estaban totalmente renuentes a que salieran a la luz. De hecho la primera declaración que dio José Joel al respecto fue lo siguiente. Lo único que les podemos contar en este momento, espero que lo entiendan, es que ya encontramos el testamento. Ya hay un documento y venimos a ratificar el hecho de que ya encontramos el documento y vamos a seguir ahora con el proceso. Hace un año exactamente cuando falleció el príncipe de la canción pues hubo demasiados cabos sueltos dentro de las razones de su fallecimiento. Ya que José Joel y Marisol acusarían directamente a las Saritas de que estas mujeres en complicidad actuaron para quitarle la vida a este señor. Que ellos no estaban completamente convencidos con la verdadera causa del fallecimiento de José. Ya que alegaban de que este cantante falleció por culpa de un cáncer el cual José Joel y Marisol afirman que él nunca tuvo. El día de hoy pues en esta rueda de prensa que citó el mismísimo hijo de José José. Él argumenta que hay grandes posibilidades de que las Saritas no estén incluidas en este documento. De hecho la abogada estando presente en ese preciso instante estaría alegando que las personas quienes se encontraban dentro del lugar eran las únicas que están dentro del testamento. Aquí se encontraban Marisol Sosa, José Joel y por supuesto la primera esposa de José José, Anel Noreña. Amigos una de las cosas que dijo Anel acerca de este tema fue lo siguiente. Muy contenta porque el corazón de Pepe y Marisol hoy es un día de fiesta porque su padre sí pensó en ellos. Es realmente hermoso. Por otro lado pues Marisol no perdió la oportunidad de enviar y crear unos dimes y directos entre las Saritas y mandó el siguiente mensaje. Estamos presentes quienes están aquí adentro del testamento pero no tenemos fecha para la próxima audiencia. Por el momento se desconoce cuál fue la fecha exacta donde José José realizó este testamento y de hecho aquí le estaría dejando a toda su familia, es decir a los mencionados anteriormente, dos casas en Florida que hay grandes posibilidades que una de esas casas serían las que sería en donde viven pues las Saritas Sosas y por otro lado pues la repartición de todas las ganancias que se han generado por las canciones de José José las cuales pues estarían a cargo de Sony Music. De hecho también hay grandes rumores acerca de esto porque desde hace muchísimo tiempo la familia de José José después de su fallecimiento no ha recibido ni un centavo por parte de la disquera pero eso ya es clase aparte y por supuesto otra demanda que ellos tendrían que introducir. No sabemos cuál será la reacción de las Saritas, evidentemente estas mujeres con todo su show y su drama pues esperemos que se trate de una de las telenovelas más grandes que vamos a ver en el mundo de la farándula. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Realmente aquí en Famous Close Up estamos bastante emocionados que por fin está saliendo a la luz la verdad acerca de este tema. Nos vemos en la próxima y por supuesto no te olvides de suscribirte aquí en nuestro canal.